¿Qué es la tecnología? Estas iniciativas que por supuesto nos enriquecen a nivel periodístico, tanto a nivel profesional también como ciudadanos, me parece que son importantes en tanto y en cuanto podemos aprender experiencias, herramientas para poder conocer de mejor manera cómo funciona el mundo digital. Nosotros vinimos porque un profesor nos recomendó, porque justo vamos a desarrollar un proyecto en la Mariscal, donde queremos integrar esto en la ciudad, una ciudad inteligente en esa zona. Entonces fue muy interesante, nos dieron muchas nuevas ideas para implementar ahí. Las conferencias fueron muy prácticas. Gracias.